Cambiamos de tema, son muchas las dudas que tienen los afiliados de COOMEBA luego del anuncio de su liquidación. El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud sacaron un instructivo en sus páginas web, también en sus redes sociales. Les contamos los puntos más importantes del documento. ¿Debo hacer trámites de traslado? No, los afiliados serán trasladados únicamente a las EPS receptoras. Será el Ministerio de Salud quien adelante ese proceso. ¿Hasta qué fecha me cubre los servicios COOMEBA? La EPS COOMEBA verá prestar los servicios a sus afiliados hasta el 31 de enero. A partir del 1 de febrero serán las EPS receptoras las responsables de garantizar la atención integral de los afiliados trasladados. Si soy cabeza de familia, mis beneficiarios serán trasladados a la misma EPS que se ha asignado. El grupo familiar pasará con usted a las EPS que fue asignado y quedarán cubiertos del mismo modo en que se encontraban en su anterior EPS. ¿Cómo verifico a qué EPS fui asignado? Tanto COOMEBA como las EPS receptoras deberán publicar a través de sus canales de atención y sitios web la respectiva EPS a la que pertenecerá en adelante. También será habilitado un espacio en los sitios web del Ministerio de Salud y la Supersalud. Si tengo cita médica con especialista, ¿me la mantienen o debo pedirla nuevamente? Si la cita se encuentra programada para antes del traslado, se mantiene. Si está programada para después del traslado, deberá consultar con la EPS a la que fue asignado. La EPS COOMEBA será responsable de entregar a las EPS receptoras la información de los servicios autorizados.